Y dice Por las calles del desengaño La mañana yo pasé Con alegría otra vez Por las calles del desengaño Y con alegría y borraché Dentro un vasito de feré Como basta, Dino Cuando tú me hablas Dino, Dino Cuando tú me hablas Por las calles del desengaño Vaya una paseada Con alegría otra vez Por las calles del desengaño Tu risa me da risa Cuando tú me hablas 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 No te olvido, no te olvido No te olvido, no te olvido Venga, venga Venga Dante, venga Venga Go ¡Listo, mi pueblo! ¡Listo! Tú me estás dando mala vida Y yo pronto me voy a escapar Getana mía, ponlo menos, darte cuenta Getana mía, por favor, tú no me dejas ni respirar Tú me estás dando mala vida Cada día se la trae mi corazón Me invento por qué te trate yo también Cuando tú me hablas como a un cabrón Tú me estás dando mala vida Cada día se la trae mi corazón Mi corazón Cada día se la trae mi corazón Tú me estás dando mala vida Cómo va a estar Paparapapa, parapapapa Parapapapa, parapapapa Parapapapa, parapapapa Mi corazón Yo me está dando mala vida Y yo pronto me voy a escapar Que esta navega por lo menos darte cuenta Que esta navega por favor Tú no me dejas ni respirar Yo me está dando mala vida Cada día será atrás mi corazón Mi corazón Cada día será atrás mi corazón Yo me está dando mala vida Mi corazón Mi corazón ¿Cómo va a estar? ¡Buenas! 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 ¡Ajá! ¡Buenas! 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 Mi corazón Me ve da lucerito sin vela Mi sangre de la herida No me hagas sufrir más Me ve da bala perdida Con la gran vía Charquito de arrabal No quiero que te vayas No quiero que te alejes Cada día más y más Me ve lucerito sin vela Mi sangre de la herida No me hagas sufrir más Listo va a estar Listo mi pueblo Paparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Debera, charquito de agua turbia, borboja de jabón Mi último refugio, mi última alusión No quiero que te vayas cada día más y más Debera, lucerito sin vera, mi sangre de herida No me hagas sufrir más A la vida basta y a la vida ya De corazón A la vida mi pueblo Fase lo que pase, sea lo que sea A tu manera Gracias